¿Qué es el trámite de cualquier tipo de trámite? El correo no los encontró en su domicilio y lo trajo para acá. Entre hoy y mañana viernes también, ¿no? Sí, claro. Mañana atendemos todos los días de 8 a 14 horas. Así que se pueden acercar también a hacer cualquier tipo de trámite, pero si quieren en particular retirar su domicilio y este su DNI porque no les ha llegado a domicilio, pueden venir a hacerlo. A todos les avisamos al momento de hacer el trámite que la demora en enviar desde Buenos Aires hasta Esquel a domicilio por parte del RENAPER y mediante el correo OCA es de aproximadamente entre 20 y 30 días. Así que bueno, los que más o menos crean que debería haberle llegado y no les llegó, que se fijen, pasen por acá y nos fijamos a ver si está acá. Sí, tenemos 220 DNI. Así que nada, es un número importante que nos ha llegado. O sea, se ha ido acumulando en realidad. Las personas por ahí muchas veces no vienen a retirarlo, pero bueno, aprovechamos para que lo hagan. Sí, exactamente, ahí figura el último ejemplar del último trámite que han realizado. Entonces, es el documento habilitado para que las personas voten. Pueden hacerlo con el último ejemplar del último trámite que hayan hecho. Bien, va a ser sábado de 8 a 13.30 y domingo de 9 a 13. Para tener en cuenta cuáles son los documentos habilitados para votar, más allá de que en el padrón figura cuál es el último ejemplar, están habilitados para votar con libreta cívica inclusive, libreta de enrolamiento inclusive, si ese es el último DNI que la persona tiene. El único que no está habilitado para votar, según la Justicia Nacional Electoral, es la tarjetita que dice que es no válido para votar y que tiene un número de ejemplar. Hay una tarjetita que dice que no es válida para votar, pero no tiene ningún número. Esa sirve para votar inclusive, aunque diga que no. Preferimos que vengan, porque en realidad no tenemos una persona asignada como telefonista, entonces, para mayor seguridad de la persona, y no se cansen esperando a que podamos atender el teléfono, que se acerquen al registro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!